¿Qué haría yo sin tu boca hoy? Tú me dejas fuera cuando cerca estoy Mi mente da vueltas No puedo cesar todo este amor ¿Qué pasa por tu mente? Dime, quiero saber Es un viaje mágico y hermoso a la vez Todo me da vueltas, no sé qué sea Pero estaré bien Debajo del agua puedo respirar Por ti una vez más quiero entregar Todo de mí te ama, a ti amo tus imperfecciones Cada arista y temores Si das todo de ti, todo daré de mí Mi final y mi comienzo Aún gano si estoy perdiendo Y yo te doy todo de mí Si tú me das todo de ti Tengo que decirlo una vez más Que incluso cuando lloras hermoso tú estás El mundo se derrumbará De tu lado no me separarán Mi perdición, mi musa eres tú Mi distracción, también mi ritmo y mi blues Que aún sigue cantando Que aún sigue cantando Sigue sonando esa voz Eres tú Debajo del agua puedo respirar Por ti una vez más Por ti una vez más quiero entregar Todo de mí te ama, a ti amo tus imperfecciones Cada arista y temores Si das todo de ti Si das todo de ti Todo daré de mí Mi final y mi comienzo Aún gano si estoy perdiendo Y yo te doy todo de mí Si tú me das todo de ti Si tú me das todo de ti Dame todo Cartas que muestran nuestro corazón Arriesgo mi vida por tu amor Todo de mí Todo de mí Te ama, a ti amo tus imperfecciones Cada arista y temores Si das todo de ti Todo daré de ti Todo daré de mí Mi final y mi comienzo Aún gano si estoy perdiendo Todo de mí Te ama, a ti amo tus imperfecciones Cada arista y temores Cada arista y temores Si das todo de ti Todo daré de mí Mi final y mi comienzo Aún gano si estoy perdiendo Y yo te doy todo de mí Si tú me das todo de ti Si tú me das todo de ti Gracias.